hola mis amigos de youtube bienvenidos aquí a este canal de estudio tecla tank y bueno en este video les voy a enseñar cómo ustedes van a poder agregar más anuncios o agregar anuncios en lo que vendría siendo youtube ok anuncios personalizados quédate aquí en este vídeo y vamos allá mis amigos antes de continuar no te olvides de suscribirte a mi canal apoyar este vídeo con gran line ya casi me dirías un montón ok bienvenido a este canal si estás aquí viendo este vídeo no te olvides de suscribirte activar la campanita darle en todo para así estar informado a todo lo que sea en este vídeo vamos con el vídeo y bueno mi estimado amigo vamos directamente con el vídeo bueno lo que vamos a hacer primeramente es dirigirnos a nuestro canal de youtube oa nuestro navegador de preferencia como en este caso es el navegador chrome ok una vez estemos dentro de nuestro youtube en lo que regresa en el navegador vamos a dirigirnos al logo de nuestro canal que siempre va a estar en el lado derecho de la esquina superior seleccionamos ahí y luego se nos abrir este cuadro de diálogo en la parte derecha donde vamos a dirigir a la segunda opción que se youtube estudio seleccionamos youtube estudio ok se nos va a comenzar a cargar lo que va diciendo la página hasta que se nos abra lo que es el apartado de youtube estudio vamos a esperar a que nos cargue ya que puede demorar un poquito depende de la conexión internet ok una vez ya que tengamos cargado relativamente lo que youtube creator estudio se nos abrir este apartado de aquí donde nos vamos a ubicar aquí en lo que es el menú del apartado izquierdo en la segunda opción abajo de panel que es contenido ok vamos a seleccionar aquí donde dice contenido damos doble clic y nos empezará a cargar vamos a esperar ya que esto puede demorar un poquito pero es aquí en el apartado de contenido donde vamos a seleccionar una vez hayamos hecho esto nos van a cargar todos nuestros vídeos donde nos vamos a dirigir a uno de nuestros vídeos al que queramos modificar y ubicar lo que son los anuncios personalizados ya que puedes ubicar entre 10 o 15 anuncios dentro de este vídeo para que así relativamente puedas tener más anuncios en tu vídeo y pueda generar ingreso ok lo que vamos a hacer ahora es ubicarnos en uno de nuestros vídeos que tengan alrededor de 10 minutos ok o 8 minutos ya que para poder realizar este tipo de anuncios personalizados o agregar más anuncios a tu vídeo personalizadamente debe de tener tu vídeo un mínimo de 8 minutos ya que si tiene menos de 8 no lo vas a poder hacer ok en este caso yo voy a seleccionar un vídeo que tiene alrededor de ocho minutos por donde está estoy aquí que tiene alrededor de 9 minutos ok damos aquí en lápiz y automáticamente nos mandará la opción de editar nuestro vídeo ok una vez estemos aquí se me ha abierto lo que es este menú este apartado nos vamos a dirigir al menú que tenemos en la parte izquierda y nos vamos a ubicar donde dice monetización ok monetización que vendría siendo la sexta opción de este menú seleccionamos monetización damos doble clic ok una vez hayamos dado en monetización se nos va a abrir otro apartado o otro menú donde vamos a desplazarnos hasta la parte inferior y luego nos vamos a ir aquí donde dice este apartado donde aparecen los anuncios del vídeo a la opción de en medio o la segunda opción que dice durante el vídeo vamos a irnos aquí donde están las letras azules que dice gestionar anuncios de mi rol ok seleccionamos ahí y ya desde aquí podemos realizar nuestros anuncios personalizados en este caso tengo este vídeo que tiene alrededor de unos 9 minutos siempre y cuando recordando que la base son 8 minutos para poder realizar este procedimiento de anuncio personalizado o agregar más anuncios a tu vídeo ok ya una vez estemos dentro del vídeo que vamos a editar lo que vamos a hacer es como pueden ver cada de estas banderillas de color blanco significa que hay un anuncio en esa parte del vídeo si nosotros queremos agregar más anuncios lo que vamos a hacer es desplazarnos en esta línea tiempo hasta yo qué sé por aquí el minuto 3 siempre recordando que aquí está el tiempo con el que vamos recordando con esta línea ok vamos a ubicarnos en el minuto 327 que es aquí y vamos a darle donde dice pausa publicitaria y automáticamente como pueden ver se nos ha agregado un anuncio que es aquí donde está la banderilla azul y si queremos agregar otro anuncio más nos ubicamos por este lado al minuto 648 como pueden ver que ya estamos ubicados en la línea tiempo y vamos donde dice pausa publicitaria para ubicar el anuncio en el minuto 648 y listo como podemos ver ya tenemos ubicado otro anuncio ya si en este caso tú quieres eliminar un anuncio lo único que vas a hacer es seleccionar la banderilla en este caso yo seleccioné la banderilla del minuto 447 y damos en el botón suprimir y se borrará nuestro anuncio lo mismo podemos ir haciendo desplazándonos o desplazando las banderillas para ir ubicando el anuncio en otra parte o en otro minuto del vídeo y eso sería prácticamente todo si quieren agregar otro anuncio se mueven en la línea de tiempo con esta línea y dan en pausa publicitaria y así consecutivamente y luego eso sería prácticamente todo esto es aplicable para todos los vídeos que ustedes tengan siempre y cuando recordando que la base del vídeo es de 8 minutos para que puedan meter anuncio personalizado o personalizarlo ahora para guardar los cambios damos en continuar y guardar y bueno mi amigo eso sería prácticamente todo una vez hayamos dado en guardar se han realizado y guardado los cambios y eso sería prácticamente todo lo que tenemos que hacer aquí no te olvides de suscribirte apoyar este vídeo con un anline ya que si me ayudarías un montón recuerda que estamos a punto de llegar a la meta de 10.000 suscriptores y espero me puedes ayudar chao y hasta luego amigo y suscríbete chaoí chao chao Gracias por ver el video.